Para más información, nos enlazamos con Horacio Castro. Horacio, muy buenas tardes, bienvenido, te vemos y escuchamos. Hola, ¿qué tal? Fernanda, Jesús, excelente inicio de semana. Les comento que lamentablemente este fin de semana una familia estuvo involucrada en un accidente. Aquí les dejo la información completa. Un lamentable accidente ocurrió este fin de semana. El hecho ocurrió en la carretera Durango a Mezquital, cuando una familia, padre, madre y dos niños circulaban por dicha rúa y en un momento dado por el exceso de velocidad, el conductor perdió el control del vehículo. Venía circulando de lo que es Nicolás Bravo hacia Durango. Se da en el kilómetro 30 aproximadamente, pierde el control, se da una volcadura. Hasta el lugar llegaron cuerpos de rescate, encontrando a la familia con múltiples lesiones y a uno de sus integrantes, un menor de 11 años, muerto en el lugar. El niño que venía con la ventana abierta, al momento de la volcadura se sale por la ventana y bueno, se lo aplasta, hay un machacamiento del cuerpecito con toda la camioneta. El resto de los accidentados son Aurelio Rojas, de 28 años, María del Refugio Soto Ruelas, de 33, y Emilio, de 2 años. Todos fueron trasladados a un hospital de esta capital duranguense para recibir atención médica. Es importante mencionar que al momento de salir a carretera o a cualquier lugar y hacer uso de un vehículo, hay que tomar en cuenta medidas de seguridad para cuidar a los menores. Mira, recordemos que los cinturones de seguridad son para todos, tanto los que van atrás como adelante. Aquí, desafortunadamente, la madre dice que el niño iba en medio de la ventana, es decir, en una situación, por demás, es puesta sin el cinturón de seguridad y bueno, al momento de la volcadura se sale de la ventana. Recordemos que los vehículos, inclusive en los cintos de atrás, traen cinturones de seguridad. Horacio Castro, Azteca Noticias. Exhortamos a la ciudadanía para que al momento de que salga a carretera, tome las medidas preventivas necesarias, debido a que un descuido puede terminar en un accidente fatal. También un accidente fatal fue el que ocurrió en el municipio de Nombre de Dios, en donde una persona de 71 años de edad fue arrollado por un automóvil fantasma. Esto ocurrió en el kilómetro 3 de la carretera que conduce de Nixtalpan, a lo que es La Constancia. Al parecer, la persona iba a bordo de una bicicleta y al llegar al kilómetro antes mencionado, fue impactado por un vehículo del cual hasta el momento se desconocen tanto características como la identidad del conductor, ya que se dio a la fuga con rumbo desconocido. Mencionar que el cuerpo sin vida fue localizado aproximadamente a 3 metros de la cinta asfáltica y a 2 de la bicicleta. Además de esto, el cuerpo tenía decapitamiento debido al golpe que se presume que esto fue la causa de su muerte. Estaremos al tanto de más información que pueda estar llegando en torno de este tema. Hasta aquí mi reporte. Regreso cámaras y micrófonos con ustedes.